Ya se sienten las primeras consecuencias de la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de declarar a Jerusalén como la capital de Israel. Cientos de manifestantes palestinos han salido a las calles de Hebron, Belén, Navlus, Ramallah y Gaza para protestar contra esta medida. Con tanquetas de agua, las autoridades israelíes han dispersado a la multitud. El grupo palestino jamás ha convocado para este viernes a una nueva intifada, es decir una nueva rebelión del pueblo contra esta decisión catalogada como peligrosa. Nosotros también estamos solicitados con el permiso de la discapacidad en el norte, para que podamos darse a este abogado, y decirle que el abogado es el abogado, el abogado es el abogado Israel ha reforzado la presencia de militares en el territorio palestino de Cisjordania. Y es que la condena mundial a la decisión de Trump crece con el paso de las horas. Se espera que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reúna de emergencia para abordar esta situación que sin duda tendrá consecuencias no solo en la región, sino en el mundo.